En los próximos minutos, todos los detalles de la declaración de Jaime Villanueva ante el Ministerio Público. La verdad sobre la tesis de doctorado desaparecida de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, desde el testimonio de quien fue el hombre de toda su confianza. La tesis de Patricia Benavides, con 90% coincidencias, con textos previamente publicados y nuevos personajes, en un presunto caso de intercambio de favores, desde la confesión del filósofo. La corrupción no solamente es plata, o sea, no solamente es un traqueteo de plata, sino también es intercambio de favores. La decoración del departamento, los viajes, la entrega de una tesis, ¿no? Depende de por qué te quieras vender. Esa señora nunca debió ser fiscal de la Nación, nunca, jamás. Es una vergüenza para los abogados. Los cuestionamientos a Patricia Benavides comenzaron en abril del año 2023, después de que la congresista Susel Paredes pidiera al Ministerio Público la documentación de la tesis de maestría y doctorado de la exfiscal de la Nación. Ha pasado más de un año para que el ex asesor de la fiscal confirmara ante las autoridades esta teoría. Pero la historia detrás de la tesis trajeada tendría más detalles que responderían los graves cuestionamientos de quien fue la jefa del Ministerio Público. ¿Qué tal la audiencia de hoy? Bien, han sido varias preguntas del Ministerio Público en relación al tema de la tesis de la fiscal Patricia Benavides. ¿Usted sabe dónde están esas tesis voladoras? Mire, como ya lo manifesté acá, el señor Andrés Surtado en una oportunidad vino y le entregó un ejemplar de la tesis de Patricia Benavides. Según las declaraciones de Jaime Villanueva, el último martes ante el despacho de la Fiscal Suprema Delia Espinosa, el sábado 22 de abril, Patricia Benavides habría llegado a Fiscalía con la copia digital de su tesis en un USB, que según su asesor principal, habría encontrado en la casa de su madre en Chocinca. Héctor Adanto Cabanillas, gestor de contenidos web y redes sociales del Ministerio Público, habría sido el encargado de pasar el programa Turnitin en la tesis de la exfiscal de la Nación. Es ahí donde el resultado fue categórico, 90% de coincidencias, es decir, plagio total. Sí, eso es correcto. Lo que pasa es que cuando tuvimos la tesis, se pasó por el sistema de Turnitin y esta daba casi un 90% de coincidencias. Entonces no quiso ella que se mostrara precisamente por eso y lo que pidió fue que uno de sus asistentes escribiera un libro sobre el tema de la tesis y lo iba a presentar como una actualización puesta al día de la tesis. Roger Armas Sánchez fue designado como Fiscal Adjunto Provincial el 5 de agosto del 2023 por Patricia Benavides. La función principal de este abogado y académico sería escribir un libro sobre el principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas, para así justificar el contenido académico de la tesis de doctorado de su jefa. La idea que se le ocurrió a Miguel Ángel Guirao, el otro asesor de Benavides, pero el plan se frustraría por el operativo Valkiria, por lo que el pedido de Benavides no se pudo terminar. Pero ¿cómo apareció la tesis voladora de la ex Fiscal de la Nación? Según ha testificado Villanueva, un personaje hoy en el ojo de la tormenta, habría solucionado la crisis académica de Patricia Benavides. ¿Es verdad que le habría dado esta tesis y pidió que usted no estuviera en esta reunión? Sí, es correcto. Yo bajé con Patricia, me pidió que la acompañara, entré a la reunión y luego él pidió quedarse a solas con ella. Y cuando ella salió de la reunión, salió ya con la tesis. ¿Alguien participó en esta reunión? Estuvimos el señor Miguel Vegas Bacaro, el señor Andrés Hurtado, Patricia Benavides y yo, pero como le digo, luego de pocos minutos Andrés Hurtado pidió quedarse a solas con ella. Y cuando ella salió, salió con un bolso de tela y ya cuando fuimos a su oficina, sacó un sobre y me mostró la tesis que le había entregado. Andrés Hurtado se habría reunido con Patricia Benavides en el piso 8 del Ministerio Público, en la oficina del fiscal Miguel Ángel Vegas Bacaro, para entregarle la tesis aparentemente extraviada. Pero este supuesto acto sobritano tendría una petición a cambio. ¿Por qué fue el intercambio tal vez de favores, presunto intercambio de favores de Andrés Hurtado con la exfiscal Benavides? Él lo que solicitó fue que ella interviniera para el archivo de la investigación del señor Alfredo Benavides y también del tema de un gerente en alas peruanas. Andrés Hurtado habría pedido dos favores a la fiscal de la nación. Primero, el archivamiento del caso de su colega, el cómico Alfredo Benavides, por el presunto lavado de activos y su conexión con el exalcalde de San Juan de Murigancho, Carlos Murlos. Y también la ayuda en la investigación por lavado de activos de José Castillo Carazas, exgerente general de la Universidad Alas Peruanas, en un audio revelado por Contracorriente. Mostraría sus presuntos vínculos con la fiscal de lavado de activos. Es una fiscal superior de lavado. Y esa tía me aconsejó muy bien en cómo yo poder poder... Amiga y madre de Gustavo, Elizabeth Peralta. Lo más triste es que tengamos jueces y fiscales aún que sigan vendiendo la justicia simplemente por una prebenda. Y ese es el nivel de nuestra justicia en su mayoría en el Perú. Estamos hablando de cohecho, no solamente de tráfico de influencias, porque estás entrando una dádiva a favor de un cambio judicial, una resolución o un pronunciamiento fiscal. Nunca había tratado ese tema y ya no se ha ocupado de esas cosas. Yo no sé si hubo o no hubo. Lo que no hubo es un canje de favores. Eso es lo importante, porque finalmente, oye, todo el mundo se ha reunido con un Estado. No es un pecado reunirse con un resultado. El pecado es si hubiera algo ilegal. ¿Esta tesis habría sido de propia autoría de la exfiscal Benavides? Yo no estoy en condiciones de señalar eso. Lo que yo ya he dicho es que ella no podía dar cuenta del tema de la tesis. Era, digamos, en una oportunidad incluso le pregunté quién había sido su asesor y no supo decir quién había sido su asesor. Y eso es un poco extraño, ¿no? Lo extraño aquí es que Norville Ciesa Montenegro, el presidente del jurado en la sustentación de la tesis de la excoordinadora de FICO, Marita Barreto Rivera, habría sido, coincidentemente, el asesor de tesis de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces, el señor Norville Ciesa Montenegro habría sido asesor de la tesis de la señora de Ema. Fue asesor de la tesis y creo que también fue miembro del jurado de una de las tesis. Coincidentemente, el asesor de la tesis de Patricia Benavides fue asignado como gerente central en la Escuela del Ministerio Público en junio del 2022, tan solo siete días después de que su asesorada asumiera como fiscal de la Nación. O el señor es brillante y tiene vinculación con todas las tesis por su valía profesional, o es un fusible útil para preparar algún tipo de cochinada y hacer que estas tesis existan. La doctora Marita Barreto, fiscal, que ha sido suspendida por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, se pará de su cargo seis meses como coordinadora del equipo especial contra la corrupción del poder de FICO. Cieza Montenegro sería el personaje que une las historias de dos mujeres que personificaron el poder del Ministerio Público. La historia se repite, dos tesis voladoras de la misma universidad que no se encuentran, calificadas con el suma cum laude, pero de las que ninguna da respuesta. No todo lo que diga bien no es verdad, no todo lo que diga bien no es mentira. Lo que sí es cierto, y hoy se sabe, es que compartieron el mismo jurado y asesor de tesis, por las cuales hoy se les investiga. El ex asesor de la fiscal Benavíez ya confirmó lo que usted bien había dicho en abril. El 90% de la tesis está plagiada. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo que ella no la ha hecho, no solo es plagiada. Yo he pedido también copia de la fiscal Barreto y también la copia de la actual fiscal de la Nación. El gran delito es una supuesta tesis que ahora dicen que tienen unos plagios, ¿no es cierto? Y que nadie ha probado. O sea, eso es un decir de un falsario. Yo veo en esto un ensañamiento que yo no lo veo en otros casos. A Gorritini con el pétalo en la rosa. A Rafael Vela sería pecado tocarlo. A José Domingo Pérez, una ofensa nacional. Por cuestiones políticas o no, lo innegable son las grandes coincidencias que dejan las tesis de quienes fueron por años, dos mujeres con mucho poder en el sistema de administración de justicia. Además de una universidad, que todo indica, sería una fábrica de maestrías y doctorados inubicables para jueces y fiscales que finalmente deciden sobre la libertad y patrimonio de muchos peruanos. Patricia Benavides ya fue instituida por la Junta Nacional de Justicia, pero sobre Marita Barreto no se ha dicho nada. Parece que para Inestello, Aldo Vázquez y demás integrantes de la Junta hay plagiarias malas y plagiarias buenas. Depende de que en lado político se encuentren el doble rasero en su máxima expresión. Las peruanas y peruanos merecemos conocer la verdad. Bueno, nosotros aquí no nos hemos ensañado con Patricia Benavides, pero sí hemos investigado como corresponde los graves hechos que se le imputan. Pero sí tiene razón Jorge del Castillo en algo. Se han ensañado en contra de ella en esta Junta Nacional de Justicia y la han sacado de su cargo de una manera absolutamente irregular. No decimos que ella debe ser exenta de investigación y de consecuencia por los actos que ha cometido y que ha delatado Jaime Villanueva. Pero no pasa lo mismo con Marita Barreto, ni con José Domingo Pérez, ni con Rafael Vela. Porque ha dicho cosas mucho más graves Jaime Villanueva sobre Rafael Vela Barba que las cosas que ha dicho sobre Patricia Benavides. Pero Rafael Vela, ahí está, vuelve, ¿no? Hace sus movidas judiciales, regresa al cargo, no pasa nada. Se victimiza, dice que hay persecución en contra de él y obviamente en sus medios amigos nadie lo cuestiona. Marita Barreto, según información que manejamos nosotros, sigue dirigiendo Ificopi y no pasa nada desde afuera. Entonces la fiscal de la Nación hoy tiene que realmente poner orden, ¿no? José Domingo Pérez es un personaje absolutamente errático, un mono con ametralladora, ¿no? Y obviamente dirige las investigaciones de manera agresiva en contra de los enemigos políticos de Gustavo Gorriti, quien ya sabemos lo maneja también, según el testimonio de Jaime Villanueva. Entonces, claro, el testimonio de Jaime Villanueva para el caso de Patricia Benavides sí vale, pero para los otros casos no. O sea, la tesis es plagiada en el caso de Patricia Benavides, pero siendo el mismo personaje, ¿no? Vinculado a la Universidad de las Peruanas, quien evalúa y le da también la máxima nota y que también le aprueba la tesis de maestría de Marita Barreto, ahí sí no hay plagio. Ahí sí no hay premura por buscar la tesis. ¿Ven ustedes cómo de manera selectiva y antojadiza apuntan siempre los reflectores a quienes les conviene a esta gente y a quienes no les conviene los mantienen ahí? ¿Por qué? Porque Marita Barreto va en contra de la presidenta Dina Boluarte y se la quiere tumbar. Y eso le interesa a la izquierda caviar, que quiere que haya una revuelta, un caos, un remolino de pasiones como hubo en el momento de Manuel Merino y por ahí que les liga poner a otro presidente empañuelado, ¿no? que declame a Vallejo y que les dé a ellos obviamente sus consultorías tan preciadas. Pero aquí no caemos en la trampa. Aquí nosotros somos frontales y decimos las cosas como son. Tan mal lo de Patricia Benavides, pero también lo de los otros fiscales a quien nadie toca, ni con el pétalo de una rosa blanca. ¡Gracias!